gracias a dios que yankee posteo lo que posteo porque ya yo no iba a cantar más nada yo me iba a retirar y que los de la cadena los grami cantaran y ya sabes lo que te digo una falta de respeto yankee una nominación ozuno una nominación para ponidos nominaciones nada más yo no tuve nominación el descaro de ellos mismos que los nominaron yankee es demasiado muy grande y va ponidos una para una nominación o dos nominaciones romeo en su carrera nunca se ha ganado un grammy que romeo es el dios de la bachata roma que va a ser un concepto de centícinco muy paisona una falta de respeto ah 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 Gracias por ver el video.